Eliminate al equipo enemigo ¿Alguien me explica por qué siempre hay alguien enfrente de mí y me matan a mí primero? Bueno, un pequeño problema es que este mapa es mucho de francotiradores Como pueden ver incluso mis compañeros creo que tengo 3 francotiradores en el equipo Así que ese va a ser un pequeño problema Pero creo que podemos lograr algo interesante con esto Bueno, ahora ya no porque el que quería matar lo mataron con otra cosa Perfecto, la matamos con la mano Ahí te va una mano compañero, está bastante gracioso De hecho incluso su forma de apuntar así cuando apuntas Ah, mira, este tiene la pistolita Mano contra pistola, ¿a quién ganará? Bien compañero Bueno, al parecer ganó otro compañero porque me la acaban de quitar De hecho se me hace gracioso porque es simplemente la mano Y le di en toda la cabeza al parecer Y cuando apuntas pues pone ahí así un agujerito con el dedo Que es la forma de apuntar Está bastante gracioso Aunque tiene muy poca visibilidad la verdad Pero en serio que hayan metido estas cosas así de graciosas Lo siento bastante interesante Y me acaban de disparar por la espalda Y no sé exactamente de dónde voy a recargar De hecho incluso la forma de recargar está un poco extraña Porque la verdad recarga un poquito como si fuera una pistola normal Cuando pues es un guante, ¿no? No tiene por dónde meter las balas Pero bueno Ahora vamos a continuar por acá A ver si logramos matar a alguien más Espero que podamos ganar Pero ya les digo que creo que va a ser un poco complicado A menos que mi equipo lleve muy bien la partida Porque en mi caso más que ayudar voy a estar payaseando Vas a echarle una mano a tus compañeros Pero no creo que sea una buena mano Porque no tengo exactamente con qué De hecho como pueden ver incluso cuesta bastante atinarles Corre, 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 corre ¡Hala! Me llegaron con la pistola de agua por la espalda Ok, ok Con razón estaba yo escuchando el agua No, no quiero matar con la escopeta Todo tiene que ser con la mano Así que hay que tener cuidadito Porque por poquito y disparo la escopeta Y es algo que no quiero Está bastante gracioso A ver, ¿por dónde podemos ir ahora? Creo que me voy a meter por aquí Por suerte no me bajaron nada de vida Gracias a que acababa yo de... Me salvaron, me salvaron, gracias Lo vamos a utilizar Justamente por eso me puse la... Lo de médico Para poder curarme si tengo la oportunidad Y bueno, me sorprende Haber tenido la oportunidad Eso sí lo puedo decir Y a ver, vamos a venir por acá Estamos dentro de la base enemiga No sé por qué Porque no es una muy buena... No es muy buena idea meterse al campo enemigo Porque reaparecen con inmunidad Entonces... ¡Uy! Toma, toma Me dieron ahí un logro Por matar a 20 enemigos con el guante Wow Ahí a ver Están disparando desde... Desde nuestro lado ¡Hala! Bueno, es que todos tienen metralleta Y yo estoy aquí con... Con un guante que no veas, ¿no? De hecho me sorprende estar matando Bueno, no tanto La pistolita de agua fue más complicada Básicamente porque no... Corre, 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 corre Ah, me llegaron con escopeta ¡Qué mala onda, eh! Yo solamente quería saludarte Échame una mano, compañero En serio, debo dejar de hacer chistes tan malos Con el tema del guante A ver... ¡Hala! Fallé todas las balas Bueno, me quedaba una Pero igual fallé porque me lo ganaron Lo terminó matando el otro compañero ¡Uh! Toma la manita ¡Ja, ja! Vamos a ver... Está bastante divertido, la verdad Y de hecho me sorprende que vayamos ganando Parece que mi equipo es muy, muy bueno Lo cual agradezco Porque de no ser por eso Creo que no podría hacer bien mis tonterías A ver, por aquí ¡Hala! No le di ni un solo disparo Está bastante complicado Y es que, bueno Como ya saben Yo por lo regular siempre disparo apuntando Pero con esto no puedo Tiene muy poca visibilidad Entonces, pues como que me estorba bastante La verdad, voy a admitirlo De hecho no estoy usando ni bombas Quiero que todo sea a base de guante A ver si lo dais ¡Ah! Ah, ok Me emboscaron uno desde arriba Y otro al fondo, eh Ok, ok Vamos a ponernos un poquito más serios Nada, creo que con el guante Nada, si se puede poner serio La verdad Bueno Me pregunto si habrá más logros Aparte del que ya conseguí Vamos a saltar por aquí Parece que esta vez no hay nadie Porque ya había varias veces Que me encontraba personas por acá Ah, sí, claro Yo te doy la mano Y tú me das un escopetazo Que bonito de tu parte ¿Sabes, compañero? Oye, nos están alcanzando, eh Vamos a tratar de Aunque sea un guante Pues vamos a tratar de matar un poquito más Porque Nos están alcanzando poco a poco Y eso no es nada bonito Olé, no veo nada ¿Qué pasó, compañeros? No veo absolutamente nada por aquí A ver, voy a venir por acá Usualmente dudo que la gente venga por aquí De hecho hay una mina De los aliados Lo cual podría ser bueno Hasta cierto punto Muerte, compañero Alá, se cayó Vamos a matar a ese que está ahí Desde acá Bueno, sí le doy Porque sí está algo complicado Disparar con el guante Me vio, me vio, me vio Cuidadito Alá, me mató Como pueden ver Pues sí está algo complicado De hecho Quedan tres minutos Nos están alcanzando Pero dudo que logren Cubrir la Ala La diferencia de Veinte puntos En tres minutos Así que En especial porque Tampoco es como que Nos entreguemos directamente A ellos Sino que Sí estamos tratando de matar Aunque sea un poco A ver, hay uno por acá Vamos rápido Ala, no me esperaba Que me llegaran por la espalda Y de hecho le di Tres disparos No sé yo Pero Yo vi que sí le di Pero no lo logré matar Así que bueno A ver, hay que tener Curedito Uy, matamos a uno Ala, ala Eso de que se acachen Siempre ha sido un problema Para mí Porque yo siempre Apunto arriba Ah, ya lo mataron Quería darle una mano Pero no me dieron permiso Vámonos por acá Vamos bastante bien Debo admitirlo Seguimos cubriendo La La ventaja de veinte Así que no hay tanto problema Bueno Cuando te encuentras Con dos de frente Yo creo que sí hay algo De problema Y no solamente por el arma Sino ya en general A ver Al parecer por aquí No viene nadie Por aquí Parece que tampoco Por aquí viene una cegadora No veo nada Auxilio Estoy ciego Vámonos Por aquí Mi compañero aquí está Es francotirador Así que Puede encargarse bien De los problemas De larga distancia Obviamente No Por eso tiene esa No Ah, genial Esta vez había Una mina enemiga Ok, me dejaron De este lado Esto me agrada Ah, genial En serio Acabo de salir Y me acaban De disparar De una forma Que no veas Hay otra vez La niebla Porque Esto es lo único Que no me gusta De este mapa El hecho de que Haya un Periodo de tiempo Por así decirlo En el cual No puedas ver Absolutamente nada A ver Ese tipo Estuvo disparando Desde hace rato Yo lo escuché Y cómo es posible Que no se le acaben Las balas No sé qué armas Utilizan Pero ya quisiera Yo tenerlas Porque a mí Siempre se me acaban Y ya no tengo Con qué disparar A ver Vengo por aquí Ok, lo mataron Perfecto Ahora vámonos Por acá Espero Yo me voy de aquí Porque creo que Ese tipo tiene escopeta Y eso no es agradable Ah, se fue Ok Eh, no sé Podría jurar Que había puesto Algo en el suelo Pero parece que no Ah Amigos Sí tenían que dejar Algo en el suelo Porque siempre tengo Que hablar Cuando no debo ¿Eh? Alguien me lo explica Porque yo no Empezamos bastante bien Ahorita ya no puedo Matar a nadie Ah, pensé que era Enemigo Lo siento Ya le iba ya a disparar Perfecto Matamos a otro más Vámonos Ay Ala Ok, ok Me estaban apuntando Desde su base Y desde Bueno Ambos Dos eran de su base Pero desde dos lugares ¿No? A ver A ver A ver Voy a deslizarme Por acá Y a ver Si veo algo Porque estoy seguro De que alguien Subió aquí Perfecto Lo matamos Hemos ganado Hemos ganado Con el guantecito Y mira Para hacer con un guante Quedamos en cuarto lugar Lo cual me parece Bastante bien Está bastante divertido Esto del guante De hecho Creo que es la primera vez Que lo veo La pistolita de agua Si la había visto En otras ocasiones Pero el guante Es la primera vez Que lo veo Y pues está bastante divertido Espero que les haya gustado El video Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós Adiós